¿Dónde estamos, Alicia? Estamos en la piscina de la Bay Sands, vamos a la piscina Infinity Pool en el piso 57 y ahora yo me voy a meter a la piscina y Alicia creo que no, ¿verdad? No, aparte no entró la malla, pero se va a pedir una torta y se la va a comer a ver Bueno, a ver, vamos al agua, al aguapato Está calentita, ¿eh? No, realmente está calentita Ah, la pilotilla Qué placer A ver si se ve acá, el borde Acá no era flor, acá Acá estamos en el borde, aquí podemos ver todo Singapur, espectacular, espectacular Fíjense que la piscina es bastante larga, casi todo el largo de la terraza del hotel Casi porque hay un bar y un mirador en aquella punta Me parece de otro lado Bueno, también casi termino acá y sigo un poco la terraza Pero en total no sé si es el ámbulo Fácil, 200 metros de largo que quede Y aquí estamos A ver El borde Acá hay un restaurante y un bar Así que también te puedes pedir algo Para comer o para tomar Todo perfecto Todo el mundo con sus móviles Y sus palitos de selfies Y sus go cross Mayormente con los móviles Esta chica ahí haciéndose una selfie En fin, un placer todo esto A ver, vamos a subir por abajo del agua un poco Donde está Alicia Casi ahora se quiere meter y ahora vamos vamos a la piscina otra vez ahora es de día vamos a buscar la alicia que está adentro de la piscina sacándole fotos a los viejos ahora la vamos a encontrar allá ¿la ven ahí? ella va así ofreciéndole sacar fotos a los viejos yo voy a ver si puedo hacer lo mismo y sacarle fotos a las minas mirá, hola tengo frío siempre tiene frío si me hundo estoy bien, no tengo frío la verdad que no quería meterme porque siempre tengo frío, no importa la temperatura que haga, yo siempre tengo frío pero reconozco que la paso bien después que le hago caso a Ale pero al principio me revelo porque no me gusta hacer caso pero bueno, soy una esposa fiel y obediente eso es lo que no quiere hacer caso claro entonces después, cuando le hago caso después digo, ay tenías razón bueno, ahora te filmo yo acá estamos en la piscina ahí al fondo se ve todo el Singapur son las 7 de la mañana muy buen momento para venir a esta piscina realmente porque no hay tanta gente después no es que esté lleno y no se pueda ni pasar pero hay más gente ya se ve el bar fíjate todo lo largo que es la piscina ah, pero que gusto está la chica en el medio ¿se ve ahí? sí como ven el agua no cae del piso 57 hasta la planta baja y moja a toda la gente que pasa sino que simplemente cae acá en esta canalita y sucese todo lo que hay hasta que alguien se podría llegar a caer de como dos metros más adelante hay una reja hay un piso es imposible que nadie se caiga accidentalmente y a propósito también se quede difícil los niños también tenemos frío pobrecito creo que no es frío sí bueno, a ver, hace una nota tipo Marley de si huevadas bueno, acá estamos en Hong Kong allá tenemos para allá queda New York y para allá queda Canadá ahora a la tarde va a venir la reina de China y la vamos a entrevistar y después, bueno, no sé ya nos tomaremos el bus turístico que va por todo Tower Bridge y toda esa parte para las 3 de la mañana lo tomamos que no se ve nadie no se ve nada no hay nadie el frío no debe haber nadie y bueno acá ya estamos pasando bárbaro acá en la pileta de Hilton después de todo caso ay, me tropecé vamos que tengo frío saliendo bueno, esto se taparon hasta con el sol que hay ahora, viste no, no, esto es el trasero no, no no, no está enfocando a las chicas con tanto sol que hay si, viste, tiene que ir bueno, envuelvete en una ponete la bata o envuelvete que? mostralo para allá si no se viene ah 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 ah